Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las enfermedades musculares. También se le llama miopatías. Las enfermedades musculares o miopatías, pues se van a producir por una alteración en la capacidad de generar una contracción muscular eficiente. No hay buen encogimiento, no hay una contracción efectiva, bien hecha en el músculo y por lo tanto, cuando no se logra realizar la acción correctamente, pues ahí tenemos el problema de que ya hay una enfermedad muscular o una miopatía. sabemos que la orden motora, pues se genera en el cerebro, ahí es donde se indica que se tiene que mover algún músculo. Pero bueno, el último eslabón es el propio músculo, ahí se realiza la acción ya. Entonces, esta orden motora discurre, transita por las neuronas, después por los nervios, y ya interacciona con el músculo mediante la llamada placa motora. Y finalmente el músculo es quien ejecuta la contracción muscular. Bien, hay que ver cómo son estos padecimientos, ¿no? Para poder tratar bien a la persona, al paciente y lo resuelvan, ¿no? Hay que analizarlo, no solamente una simple explicación física nos puede dar, puede ser camino, la solución, sino también hay que ver qué está refiriendo el paciente, qué tipo de molestias tiene, ¿sí? Sus síntomas, sus signos. Bueno, los que usualmente se presentan cuando hay miopatía o enfermedad muscular, pues son una debilidad muscular, ¿verdad? Primero, se trata de nuestras piernas, pues decimos, referimos, no me sostienen bien, como que les falta fuerza. Entonces, eso significa debilidad muscular. La intolerancia al ejercicio. Entonces, no podemos hacer ejercicio, movimientos, porque viene el dolor, viene la molestia, el calambre. Decimos, estamos embarados, ¿no? Quiere decir que se contrajeron involuntariamente, ¿no? Es lo que es una contracción. Desde luego que es una contracción involuntaria, pero se queda anudado, decimos. O sea, ya no podemos estirar bien, sin que se presente dolor, molestia, por nuestras extremidades, nuestros pies o nuestras manos también. Ahora, pues, también hay una destrucción masiva muscular. Hay una destrucción, diferentes causas o razones están provocando el daño ya, la degeneración, la destrucción masiva muscular. Por eso es importante atenderse, ¿no? Para que esta destrucción masiva no siga, pues, más adelante, ¿no? No continúe, pues, dañando los músculos. Hay dolor también. La atrofia, ¿no? Que estaba mencionando. Lo que llamamos rampas, esos son calambres musculares, pues, así se les llama, rampas. Hay contracturas musculares. Escuchamos continuamente que en el cuello también hay contracturas y en otras partes de nuestro cuerpo. Bien, analicemos entonces. Los músculos son tejidos. También son órganos caracterizados por la capacidad de contraerse, ¿no? Y, bueno, se dividen en varias partes, ¿no? Los músculos esqueléticos, por ejemplo. No, el cuerpo humano tiene más de 600 músculos esqueléticos que mueven los huesos. Las estructuras, ¿no? El sistema conectivo. Imagínense, pues. Hace gran cantidad los músculos, pues, uno que otro se va afectando, dañando. Y, pues, en un principio lo hay que atender para que no continúe el daño que se está provocando. Dolor intenso, ¿verdad? Molesto, la inflamación, la hinchazón y a veces fiebre. También hay músculo cardíaco, ¿no? Exactamente, el corazón es un músculo. Lo contrae al mismo corazón para bombear sangre. Entonces está en continuo movimiento, ¿no? También hay un tipo de músculo que se le llama visceral. Liso o visceral, ¿no? El tejido muscular liso forma órganos como el estómago, la vejiga, el útero, también el ojo. Cambia de forma, ¿no? Para facilitar las funciones corporales. En eso lo distinguimos. Y ese tipo de músculo se encuentra en las paredes de estos órganos que son huecos. Ahí se encuentra. Ubicado. O sea, está por doquier, ¿no? De diferentes formas y presentaciones. Pero, pues, hay que atenderlos, ¿no? Hay que ver qué tipo de padecimientos les van ocurriendo para irlos resolviendo. Hay diferentes, ¿no? Incluso hay miopatías, inflamatorias idiopáticas, ¿no? Se presentan y, pues, muchas de las veces conoce su origen, ¿no? En qué momento apareció, por qué causa, pero ya está ahí, ¿no? Desde luego tiene que ver todo a lo cual no le encontramos justificación de origen. Pues siempre hay que pensar que el sistema inmune, pues, es el que está comprometido. Ahí hay que siempre, en toda estrategia, colocar alguna planta que fortalezca, que restaure el sistema inmune. Hay, por ejemplo, dermatomiocitis. Bueno, se caracteriza por debilidad muscular proximal, así se le dice. Es decir, afecta a los músculos que están más cercanos a la parte central del cuerpo. Entonces, los pacientes suelen manifestar dificultad para levantarse de una silla. Cuesta trabajo. Subir escaleras. No, pues, qué dificultad, ¿no? Subir escaleras. O bien, les cuesta trabajo levantar los brazos por encima de la cabeza. Aunque también hay presencia de algunas lesiones cutáneas en cara y en manos también. Y así podemos ir determinando, ¿no? Diferentes, pues, alteraciones de los músculos. Neocitis, por ejemplo, en cuerpos de inclusión. Este le ocurre a las personas mayores de 50 años. Se va a caracterizar por debilidad muscular distal, es decir, afecta a aquellos músculos más alejados de la parte central del cuerpo. Los cuadriceps y los flexores de los dedos de las manos. También hay miopatía necrosante. Inmunomediada. Igual, ¿no? Aquí ya hay compromiso con el sistema inmune en mayoría de los casos, ¿no? También tenemos afectaciones hasta en los pulmones, ¿no? Por inflamación o por fibrosis. O la conocida artritis. Que es la inflamación de las articulaciones. Pueden presentar a los pacientes. Fiebre, ¿no? O fenómeno de Reinau. Que es el cambio de coloración de los dedos, de las manos. También de los pies. Con el frío. Aunque hay que recordar que también por el estrés. También. Cambia el color, se ve azulado, se ve descolorido. Feo, ¿no? Dolor también. Puede haber descamación y fisuras en las manos. Eso se conoce. Coloquialmente como manos de mecánico, ¿no? Bueno, sin ofender. Trabajan mucho y. Usan mucho sus manos para manejar las piezas. Metálicas, ¿no? Usan solventes y cosas así que les maltratan sus manos. Pero una persona que no tiene esta ocupación, pues entonces tiene problemas con su salud, ¿no? No es normal que una persona que no tiene esta actividad tenga descamación y fisuras de las manos. Bien. Entonces, hay gente que de por sí, ¿no? Ya tiene algún padecimiento autoinmune. Como puede ser el lupus eritematoso sistémico. O esclareosia sistémica, vasculitis, cualquier cosa, ¿no? Bueno, aquí lo que buscamos definitivamente, pues es ir resolviendo, ir atendiendo, ¿no? Miopatías tóxicas. Estas sí las podemos evitar con un poco de buena voluntad. Son los padecimientos musculares derivados del consumo de ciertas sustancias como el alcohol. Algunos fármacos. Los corticoides, los narcóticos. La colchicina. Esa se usa en la alopatía para prevenir los ataques de gota. La cloroquina. Mayormente se utiliza en la alopatía para prevenir la malaria. O sea que en nuestra estrategia tenemos que ir colocando algunas plantas que también sean antídotas, ¿no? Para eliminar del cuerpo aquellas sustancias químicas que ya no son de utilidad, pero que por sí mismas no abandonan nuestro cuerpo. Hay que provocar que ya no estén ahí circulando, ¿no? O en alguna parte de nuestro cuerpo estorbando, ¿no? Generando irritación, inflamación y demás. Por eso es que se inflaman, ¿no? Cuando se atrinca en una articulación alguna sustancia química o alguna bueno, el alcohol también una droga química. Sí, ya no es lo mismo. Ahora todo es químico. Ya no hay ese proceso de destilación y demás, ¿no? Muchas de las bebidas alcohólicas ya son sintéticas. No, pues de dónde se atacarían tanto, ¿verdad? Entonces, pues realmente es lo que está inflamando, ¿no? Está atrofiando. Primero se inflama la presencia de esa sustancia. Al estar ahí pues se está irritando, ¿no? El cuerpo trata de desalojarlo, pero no. Seguimos ingresando más, entonces no se facilita la acción depurativa. Y como no se facilita y sigue la sustancia, el material, el sedimento tóxico, el cuerpo, pues lo pone lejos, ¿no? De la parte más alejada del centro. Por los pies y las manos, ¿no? Por eso es que hay deformación de dedos, deformación por los mismos pies, ¿no? Esa sustancia debe estar ahí insertadas en un almacenamiento de menos daño más lejos, pero sí que está en el cuerpo, entonces empieza a provocar inflamación, mucha irritación, fiebre, tumefacción, y atrofia el músculo. Sí, porque decimos, bueno, ahí está, molesto, incómodo, pero ¿qué más puede pasar? Pues que si sigue ahí empieza a destruir y cuando empieza a destruir se llama atrofia. O sea, no estamos regenerando y estamos permitiendo que haya daño, destrucción, entonces tenemos que utilizar las plantas sabiamente para sacar todo este material, estas sustancias, estos sedimentos que están con su presencia provocando mucha alteración. Entonces, en nuestra estrategia que vamos a elaborar el día de hoy para atender enfermedades musculares, claro, lo primero, lo fundamental, plantas anti-atrofia muscular, plantas de regeneración. Pero solita es suficiente, ¿no? Porque lo que está atrofiando es la presencia de ese material tóxico químico que no tiene provecho y que está causando con su presencia esa acumulación dañina. Entonces, tenemos que utilizar plantas antídotas. el sistema inmune también, pues, colapsa y entonces permite que esto suceda. Bueno, no participa en la solución, vamos a decirlo de esa manera mejor. Entonces, tenemos que buscar que el sistema inmune nuevamente se restablezca para que tenga suficiente fuerza y poder para desalojar, para combatir, para resolverlos, ¿no? Para la autocuración. Hay que buscar plantas antiespasmódicas para relajar, ¿no? Porque igual con la presencia de estos materiales y sustancias que son tóxicos y irritantes, pues, hay un espasmo, ¿no? El músculo trata de proteger, trata de encubrir, trata de tapar, entonces, sufre un movimiento involuntario de encogimiento que causa dolor. Vulnerario, porque, pues, sí hay que reparar, hay que resolver y esta acción terapéutica de vulneraria exactamente con las lesiones que se están provocando con la presencia de la situación de alteración muscular en las manos, en el rostro, ese agrietamiento que estamos viendo que es el aviso que hay que resolver. Entonces, utilizamos también plantas vulnerarias. Bien, vamos a ver qué plantas nos van a hacer de gran utilidad para ya alejarnos de esa situación que de verdad puede ser postrante o ya lo es. Vamos al cuarto, regresamos. También, pues, hay dolor muscular, ¿no? Ya tenemos la presencia de algunas alteraciones orgánicas, limitaciones físicas, el movimiento, ¿no? No se puede efectuar, nosotros podemos subir escaleras, nos duele todo el cuerpo aunque nos vayamos colgando ahí del pasamano de todas maneras es mucho sufrimiento, ¿no? No podemos hacer ejercicio aunque nos lo recomienden, nos dicen que es bueno para que uno se recupere del movimiento para poder realizar sus actividades, pero es mucha la molestia, ¿no? Se pone uno peor. Bueno, hay que resolver primero, ¿no? Y poco a poco irse adentrando en la intensidad del ejercicio, por lo pronto tenemos que utilizar nuestros recursos, hay que relajar el cuerpo, está muy espástico, muy tieso, muy engarrotado. Plantas que vamos a necesitar, es de lo que hay que buscarlas, pero hay que comprender bien la situación, ¿no? Ya hay un daño, ya hay una alteración, ya hay presencia de materiales que son tóxicos, que se han ido acumulando, ni sabemos desde cuándo, ¿no? Porque los hábitos alimenticios, pues, se van mejorando, pero no a la velocidad suficiente, ¿no? Nos gana el tiempo, entonces, la alimentación ha sido muy artificial, muy industrial, y por eso es de que ya hay químicos en nuestro cuerpo que no deseamos que están con su presencia creando conflicto. Hay que depurarlo, hay que sacar todo eso, hay que relajar el cuerpo, ¿no? Todo en general, porque si tenemos una contractura, digamos, en el cuello, o no tenemos suficiente fuerza para sostener nuestro cuerpo aunque estemos delgados, bueno, significa que hay que tonificar, ¿no? Primero que nada tonificar, porque ya estamos fragilizados, entonces, para tonificar, podemos utilizar algunas plantas que, pues, son de reconocida eficacia, por ejemplo, el aile o aile, bien, vamos a decirle nosotros aile, pues, es una planta que es un árbol, ¿no? Pero aunque sean árboles, le decimos plantas medicinales, bien, este árbol, pues, tiene una ventaja, se utiliza su corteza, su corteza, no se utilizan las hojas para este propósito, ni las raíces, ni el tronco, ni la parte maderable, su corteza, porque tiene la presencia de antioxidantes, el rojo intenso, entonces, al ser rojo intenso, tenemos que entender que tiene la presencia de carotenoides, poderosísimos, es su tinte, ¿no? En los árboles, aunque no está bien apropiado, decir tintes, pero es para mejor comprensión, son carotenoides, son, este tipo de substancias extraordinarias, antioxidantes, que le dan la coloración, o detectamos su presencia por el color que vemos en la planta, ¿no? Bien, entonces tiene estos antioxidantes, que se distinguen a simple vista por el color anaranjado rojo que tiene la planta, pues, nos va a ayudar porque ya no va a haber más daño, le llamamos a este tipo de acciones antirradicalares, que significa que van en contra de radicales libres, que son este tipo de moléculas dañinas que, pues, de por sí se generan en el cuerpo, pero en su sistema inmune se encarga de desactivar o en la alimentación cuando nosotros incluimos algunos antioxidantes, si no los incluimos pues están ahí presentes, pero con el aire, si lo tomamos, vamos a evitar que continúe el daño y aparte de eso vamos a revertirlo, que es lo que buscamos, no solamente, pues, suspender el daño que se está ocasionando, pero que también tenemos la ambición de que haya una regeneración, que haya una recuperación, que el tejido nuevamente, pues, sea funcional, esté bien, entonces utilizamos esta planta, también lo podemos utilizar para tonificarnos, para tener más fuerzas, y si hay fiebre, porque a veces hay fiebre, escalofrío, o también, pues, tenemos ese problema de los calambres musculares, que, pues, si nos agarran a descuido y a medianoche, pues, que padecer, que tremendo susto, porque, pues, ese encogimiento es muy doloroso, muy postrante, no hayamos ni qué hacer, y a veces sucede muchas veces, la primera vez, pues, si, se espanta uno, y la segunda, qué malestar, ¿no? Necesitamos, entonces, minerales, necesitamos atender estos espasmos, y esta planta los atiende bien, es muy efectiva, realmente, porque nos está otorgando, nos está cediendo los elementos nutritivos que nuestro cuerpo está requiriendo, está pidiendo, con eso nos avisa, ¿no?, que ese tipo de espasmos tan fuertes, los calambres que nos ocurren, pues, se deben a que falta algo, ¿no?, que falta, pues, algunos minerales, el aire los tiene, bueno, tomamos aire y ya estamos resolviendo, también cuando hay neuralgias, ¿no?, que duele la cabeza bastante, para bajar la fiebre, y bueno, los trastornos musculares los atiende de perfección, porque así, esta planta tiene ese reconocimiento de que atiende los trastornos musculares, incluso los espasmos gastrointestinales, la anemia, fíjense que bien, el raquitismo, sí, porque a veces no hemos comido bien, aunque tengamos sobrepeso, ¿no?, hay grasa, pero no hay nutriente, no es lo mismo, a veces pensábamos antes, ¿no?, que los bebés debían estar gorditos, ¿verdad?, para que estuvieran bonitos y sanos y uno no preocuparse, pues sabemos, ¿no?, que ese tipo de pensamiento ha quedado caduco, realmente, un niño gordito, pues, no se debe de preocupar, porque más adelante, ese exceso de grasa puede generarle colesterol, triglicéridos, y problemas, bueno, de otra índale, no importa, pero bueno, ese pensamiento, ya, no debe de estar presente, los niños tampoco deben de estar gorditos, eso no quiere decir que estén gorditos, que están bien nutridos, ¿no?, es diferente, igual, en adultos, gente con sobrepeso piensa que está bien nutrida, ¿no?, puede tener anemia, sí, puede tener problemas con sus huesos, puede tener osteoporosis, fragilidad, entonces, en sus huesos, huesos porosos, necesita nutrientes, necesita minerales, esta planta las proporciona, sin ningún problema, vamos a utilizar el aire para atender los problemas musculares, de nutrición, de anemia, fortalecer bien nuestro organismo y tonificarla y más cosas que tiene, más propiedades que tiene esta planta, bien, vamos a pedirle a nuestro invitado de hoy, el maestro Rubén, que nos amplie la información para tener lo necesario en conocimiento para manejar bien esta planta, adelante maestro, bienvenido, escuchamos. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con el aire, el aire es un árbol muy hermoso y muy elegante, alcanza unos 25 metros de altura, con una copa en forma de pirámide, el aire es nativo de México, es un árbol originario de nuestro país, tiene hojas de color verde oscuro que al tocarla se sienten pegajosas, produce ramilletes alargados y colgantes de flores de color café, aunque como ya lo dijo bien usted maestro, lo que se va a utilizar es la corteza, la corteza que tiene un color rojo vivo, el aire es de lo más excelente para sacar el calor excesivo del estómago, es una planta medicinal que los médicos tradicionales aprovechan como un excelente recurso herbolario para atender el dolor que se presenta en la boca del estómago, el dolor que se presenta en los intestinos, esos dolores que vienen acompañados de debilidad, que vienen acompañados de cansancio, la persona refiere sentirse como que la palearon, como que la golpearon, así sienten el cansancio, también viene con inapetencia y dolores musculares, dolores en la espalda, pesadez de nuca, los pacientes refieren sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos, el aire asienta muy bien el estómago, alivia los gases intestinales y desaparece el dolor de estómago, además el aire se emplea en medicina tradicional para atender heridas, heridas producidas por vidrio, heridas producidas por metal, heridas que se ponen rojas, que se hinchan, aquí el aire es una excelente solución para atender heridas, es una planta medicinal muy socorrida para lavar heridas y llagas que sangran mucho y que tardan mucho tiempo en cerrar, en cicatrizar, aquí el aire detiene rápidamente el sangrado y ayuda a una rápida cicatrización de las llagas y de las heridas, además evita que se infecten o se enconen, es una planta muy especial para atender todo tipo de llagas, de úlceras, el aire es una maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer el estómago y además pues nos va a ayudar perfectamente con gran éxito para atender la úlcera gástrica, la úlcera sangrante y fortalecer muy bien todo nuestro sistema digestivo, por otra parte el aire nos va a permitir lavar bien los riñones, limpiar los riñones especialmente cuando la persona orina amarillento, turbio, espumoso, presenta el dolor en la espalda baja, presenta las piernas hinchadas, las pantorrillas, los tobillos, la llamada retención de líquidos, aquí el aire nos va a apoyar perfectamente para drenar todo ese exceso de líquidos, ayuda cuando el paciente orina con olor a amoníaco, hay mucha fermentación en su riñoncito, esto ocasionado por los virus, bacterias, los gérmenes que se llegan a anidar en los riñones, aquí hay que utilizar el aire para sacar ese calor excesivo de los riñones, además el aire nos va a nutrir perfectamente, nos va a fortalecer, es una planta tonificante, una planta vigorizante que nos va a devolver el ánimo, la fuerza, la energía, es una planta muy recomendable para las personas que se encuentran con mucha muina, presentan estados emocionales negativos como el enojo, el coraje, aquellas personas que hacen los corajes entripados y que pues presentan un mal sabor de boca, un aliento avinagrado, hay que utilizar el aire, es una planta con un sabor amargo, en herbolaria las plantas con sabor amargo nos permiten limpiar perfectamente el hígado, nos permiten limpiar la vesícula, la deja limpiecita, los conductos biliares, muy especial para las personas que deseen atender las piedras, las piedras en la vesícula, los lodos biliares, limpia sedimentos, limpia suciedades, del sistema hepatobiliar, hay que utilizar con prontitud el aire para recuperarnos, para fortalecernos y tener mucha energía, adelante maestro. bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender las alteraciones, los dolores, las molestias de los músculos, de las articulaciones, también porque está correlacionado, hay que incluir dentro de esta situación de alteración de los músculos, pues claro, la rodilla, los codos, los brazos, la cadera, cuando hay dolor, molestia. Bueno, pues para eso vamos a hacer nuestra fórmula, ya estamos atentos para recibir sus llamadas, si usted necesita alguna fórmula, pues claro, la elaboramos, encantados de la vida, a gusto, para que usted tenga su buena fórmula. Ah, le pedimos entonces para que le llegue pronto que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla, de esta manera pues todo es más fácil. Nuestra fórmula la colocamos, la que hacemos nosotros en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página y de ahí usted dispone de ella. Puede incluso reenviar a un amigo, un conocido, un familiar o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que se la manden a usted o a quien usted quiera enviársela directamente hasta las puertas de su hogar, de su casa. Hasta allá le llega la fórmula y no tiene costo adicional. Nuestra página para que la visite anote www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud de México. Bien, vamos a mencionar nuestros patrocinadores, vamos a dar sus números telefónicos y direcciones para que si gusta los visite en Ixtapalapa tienda autorizada allá en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado allí en Pachuca Estado no, Pachuca Hidalgo es del Estado de Hidalgo Pachuca tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono 771 719 9790 771 719 9790 terres reciente apertura en la ciudad de México en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París teléfono para informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en el Zahualcóy el Estado de México tiene autorizada en avenida Adolfo López Mateos número 379 avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la clarita del Coyote con dirección del Mexibus y junto a la lavandería acuamática la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 teléfono notamos para más informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 en Zumpango Estado de México tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 ahora sí en la Ciudad de México en la Merced en Anillos de Circunvalación luego la dirección Anillos de Circunvalación número 1016 letra Colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamach y Adolfo Gurrion y a cuadra y media de la estación del metro estación Merced teléfono para informe 55 55 55 52 08 97 55 55 55 52 08 97 bien pues ahora sí vamos a hacer la fórmula la fórmula del día que vamos a colocar recuerde en nuestra página terminando de darla la ponemos en nuestra página para que usted ahí la pueda consultar la pueda ver la pueda visualizar es para padecimiento de los músculos cuando hay debilidad muscular cuando la persona pues no tolera el ejercicio no lo soporta le duele mucho el cuerpo puede haber una destrucción masiva muscular que es lo que queremos evitar que haya dolor calambre de los músculos que haya contracturas musculares todo eso hay que evitar utilizando nuestros recursos nuestras plantas la persona experimenta dificultad hasta para levantarse de una silla para subir escalones aunque sea pocos incluso no puede levantar los brazos por encima de la cabeza hay descamación y fisuras en sus manos hay debilidad muscular de los cuadriceps los flexores de los dedos de la mano puede afectación incluso puede haber afectación incluso pulmonar una inflamación una fibrosis puede haber artritis puede haber fiebre calambres bueno para eso vamos a elaborar nuestra formulación empezamos con las plantas anotamos brami chuchu pastle lentejilla té negro mexicano sésamo aire nuevamente brami chuchu pastle lentejilla té negro mexicano sésamo aire bien bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso bien ahora vamos a hacer la formulación con cápsulas ajo con alanina glutamina gaba con betacaroteno ornitina con picolinato de cromo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien ahora vamos a a buscar nuestro suplemento adicional suplemento adicional que es para sistema inmune y en este caso también para tendones, ligamentos y músculos para que no haya atrofia no haya inflamación irritación para que depure bien nuestro organismo para que no haya presencia de sustancias extrañas inútiles que pues con su presencia lo único que ocasiona es inflamación irritación y demás bueno utilizamos elixir tripala elixir tripala la clave 1825 no se lo olvide clave 1825 se toma un vasito dosificador al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse y da muy buenos resultados bien pues estamos viendo que la fórmula ya está completa lo que sí es importante destacar entonces es de que pues las plantas son las que a través de diferentes acciones van a ir aportando la acción necesaria que se requiere para en este caso resolver algo que parece de diferentes orígenes ¿no? decimos multifactorial se debe a diferentes cosas casi así son todos los padecimientos ¿no? no siempre es una sola cosa sino que pues como somos un todo pues una cosita desajusta la otra o la otra la misma no podemos estar utilizando como si fuéramos piezas de maquinaria arreglo este y ya quedó todo lo demás en este caso no es así tenemos que utilizar lo holístico ¿no? entender al cuerpo como un todo ¿qué es un todo? pues sus creencias ¿no? también sus conocimientos su oficio su cuerpo su mente su psique lo que somos no es tan simple sin embargo las plantas tienen las acciones terapéuticas que se requieren para este mecanismo biológico extraordinario que es el cuerpo que es la persona porque no el cuerpo no lo es no lo es todo ¿verdad? no podemos ir ese cuerpo de tal persona haciendo al revés ¿no? esa persona tiene ese cuerpo esta mente este corazón este sentimiento esta creencia y así hay que atenderla como el todo bien vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica bien vamos a empezar buenos días ¿con quién hablo? con Leticia López Santos bueno a tus órdenes mire adelante te escucho lo siguiente doctor sí es que tengo una niña que tiene seis años y once meses y ya va a cumplir los siete en febrero sí pero ahorita la tengo por un problema le llamo porque trae una infección en las vías urinarias sí no le han hecho exámenes ni le he llevado al médico mejor pues quiero que me le dé unos tres a ver sí luego con gusto infección urinaria infección urinaria ¿qué otros síntomas tiene? pues mire haz de cuenta que va al baño orina y luego le queda la sensación de querer ir otra vez y no hace nada y así hasta llora porque dice que no puede orinar sí ¿qué más? y ya tiene seis días con ese problema y no se le quita yo le estoy dando té de pelo de lorte y té de estafiarte pero pues yo la veo que está igual no no mejora ahorita tengo un tratamiento especial para ella y aparte otra cosa que le quiero comentar mire ella desde que nació nació con problemas de alergias el pediatra dice que lo sacó porque pues porque avección hereda de los papás y pues como a mí puede ser ¿qué más? a mí me quitaron las anginas y me operaron del tabique desviado entonces la niña nació con sí alérgica ajá de chiquita se me empezó a enfermar desde que tenía un año y siempre le han dado muchos medicamentos bien fuertes oiga y y pues no sé yo siento que en parte eso le está afectando ahora para que tenga la infección yo pienso porque le dan mucho penamoc mucha mucho la tengo que nebulizar hasta ocho días para que se me cure porque empieza con la rinitis y si no se la atiendo rápido le ataca a los bronquios y el doctor me ha dicho que es asmática pero ella no se cansa para correr únicamente me ha dicho que es asmática porque como padece de alergias y de rinitis alérgica que ella tiene ese problema cuando hace frío la tengo que abrigar bastante hasta en la escuela la maestra me dice que por qué porque si no la abrigo así empieza a estornudar y estornudar y no pues yo quisiera que me dé una fórmula para que su defensa se le pues es lo que voy a hacer no te preocupes bueno vamos a anotar la fórmula lleva lo siguiente llantén indio grama mirto rojo alfalfa bastarda hojas tila de estrella tomillo común mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor lo puede tomar después de cada alimento bueno ahora suplementos aceite de hígado de bacalao ajo en cápsula hierba de ámbar aceite de salmón bien aceite de bacalao ajo en cápsula hierba de ámbar aceite de salmón de estas cápsulas pues una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo José Luis Pérez bueno José Luis adelante te escucho este mira le decía a la señorita que estoy malo de tengo varias enfermedades diferentes si dinos se me cae el cabello si cae el cabello en mis partes íntimas me da como comezón quien sabe que será pero no tengo granos ni nada nada más me da pura comezón y me tallo con el jabón y el zacate se me quita por una temporada y después otra vez me vuelve lo mismo no puedo dormir ajá que más me vuelve la boca si nada más eso creo que edad tienes este tengo 50 años cuánto pesas peso 66 kilos y mido unos 66 bueno vamos a hacer entonces la fórmula para que ya se resuelva bien bien vamos anotando entonces necesitamos teotomy aceite de semilla de uva maracuyá gigante maracuyá gigante aguacate criollo mencionamos de nuevo teotomy semilla de uva trebol rojo tila de trompillo maracuyá gigante aguacate criollo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos vamos anotando lo siguiente crisanterlo con taurina balongay con inositol espirulina balina con magnesio menciono otra vez crisanterlo con taurina balongay con inositol espirulina balina con magnesio se utiliza una cápsula de cada uno antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo este acá hablo en oaxaca este quiero una fórmula para si quien habla la sobrina correcto pero quien habla este me llamo israel bien israel dame los datos de la sobrina que edad tiene ah este ella tiene 25 años 25 años cuánto pesa 42 kilos 42 kilos su estatura 143 bien qué le sucede pues este tiene una este hernia yatral porque le hicimos este un estudio con el gastro sí en ella tal qué más hipertensa tiene presión baja hipertensa sí a ver espérame hipertensa es presión alta no presión baja hipotensa hipotensa qué más este tiene gastritis crónica sí ajá este y dice que se marea mucho sí no sé por qué este no es este no es diabética pero es la que tiene nada más este que es presión baja y la hernia yatral y la gastritis crónica sí está bien lo atendemos a ver vamos a utilizar mangle rojo va a ser la fórmula bien a ver mangle rojo anotamos manzanilla polen utilizamos algas garneri malva silvestre raíz de china chaya bueno con lo siguiente mangle rojo manzanilla polen algas garneri marva silvestre raíz de china chaya mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar como agua de uso ahora vamos a buscar suplementos para ello aceite de pescado astrágalo germen de trigo con vitamina E ácido oleico con vitamina B12 mención otra vez aceite de pescado astrágalo germen de trigo con vitamina E ácido oleico con vitamina B12 estas cápsulas una de cada una se las tomo antes de cada alimento me dio gusto atenderte Israel bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase anónima si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra colóqueles alguna responsabilidad sobre sus hombros hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación Gracias por ver el video.